Recuerda que estos videos son resumens de los directos a Twitch.flipberg57 He oído de gente que piensa que sin un café no va bien, pero deja de tomar café y mucho mejor, ¿eh? O sea... Pero, ¿quién lo dice esto? ¿Quieres que te lleve la cachimba? Y nos hacemos un botellón de cachimba Un botellón de cachimba A lo mejor también están... Pero aquí tienes la versión... Cachimba Vita, la portátil ¿Cómo que Vita? Pues se Vita Vale, te lo llevo, ¿eh? Te llevaré el bong Vale, vale Y nos hacemos ahí un... Ya verás, ya verás, ya verás Hoy se vienen cositas Sin querer Sin querer he entrado y he sacado mi cartel ¿Estás dentro? Bueno Eso ya veré Chabón, no, por favor ¿Ya te lo he dicho cuando he cogido tu llamada? Pero pensaba que decías de ir conmigo No, no de ir solo ya Ah, ah... Bueno, mira, aquí pone hornikers ¿Qué significa? Eh... Chicas con cuernos Club griego de mitología nordica Estoy yendo a un garaje ¿Aún? No ¿Cómo que aún? No hay minitas, eh Quiero decir, no hay... Frickis de la mitología griega en el... en la vanilla unicorn ¿Está vacío? Está vacío ¿Dónde estás? Tú, tú, zapatería, zapatería Estoy ahí No, no estás Ve a la entrada Donde hay los... Tú, entra por la carretera Que da... Que da la zapatería ¿No estás? Elim, ¿me estás viendo? Sí, va ¿Qué haces ahí? ¿Estás dentro o fuera? Dentro, adentro ¿Estás dentro? Tú, que el otro día me diste una cervecita Y me la he bebido ahora Y, joder ¿Cómo prendes? Madre ¿Cómo tira, eh? Yo te la... ¡Ah! ¡Uf! Perdón, perdón ¡Ah! Nah, no, eso me ha hecho cuenta Que no... Ni te he tocado, va No, pero que me he caído yo antes Tonto, tonto, tonto Que no te he tocado ¡Armitro! El bar Mira, el bar El bar, el bar está aquí El bar Tremendo setup, eh Hostia, ¿es el guario? En fin, bueno Lo que tiene... Eso es lo que tiene ser tu propio jefe ¿Quieres llegar a tener esto? Pues haz mi curso de trading por Telegram Despertate a la mañana... A las 5 Medita Mucho acuario Mucho acuario, mucho PC Cachimbita Venga, que chimbita Lo tengo ahí Ven Espera, espera, espera Te gustan cosas muy raras, ¿no? De aquí no se sale, eh Que sí, sí, por ahí, por ahí Nos ponemos aquí ¡Pero qué co... Aquí, del chill Pero, ¿dónde te has sentado? ¿Dónde te sentaste? Venga, venga Yo lo doy primero A ver, a ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale Qué bueno Joder, pega fuerte Sí, sí ¡Uy! ¿Le haces atrás? No Dale, dale, dale Dale No, no, no Otra, dale, dale Qué grande, qué grande Solo verte ¿Cuánto dinero tienes? 200 2,5K banco 5K Aquí mismo 5K aquí mismo Levanta las manos Vamos Ponte aquí Espera No tienes el carnet, ¿no? No tienes la carnet No No tienes, de verdad No lo tienes Tengo lo teórico En fin Pero Puedes Pero no puedo comprarlo ¿Te hay que sacar el carnet o qué? Vamos Qué talo, pero bueno Tú, ¿cómo fijo la velocidad? Pero aquí, salta, salta No ¿Cómo que salta? Nah, no, no Si, nah, nah Es que Qué aburrido Qué suso, eh Es que Venga, nos vemos Bueno, D ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y tú? Y también, genial Me alegro, tío, me alegro Me están intentando vender un coche Pero tú lo estás haciendo del carnet Estoy haciendo, sí, sí Estoy haciendo la prueba Se me pone en el otro carnet Un coche y me conviene de decir Tú, tú, quieres este coche Te lo vendo, te lo vendo Pero si estoy haciendo la prueba Ya he acabado Ya he acabado Pero, pero Venme a buscar Ah, vale, vale Escucha, que he tenido un problema Que he sacado el coche Viene un tío Se sube Y se va ¿Te has robado el coche? Sí, sí, sí Pero justo sacarlo, eh Ok A los 30k, ¿no? Sí, sí, sí Pero, no sé Te lo voy a dejar un poquilla barato Un poco raro me suena este asunto Lo siento Me dan más las compras gubernamentales, eh Que no, no Es mío, es mío Mira, puedo abrirlo y cerrarlo ¿Qué pasa, chavales? Bueno, hombre Puedo pagarte Y tú te das de la fuga Me dan Me gustan más las ventas gubernamentales, eh Pablo Iglesias, a mí me gustan Me gustan coletas Me gustan coletas ¿Has visto mi coleta? Flipa, eh Sí, sí, es preciosa Pero ahora yo no tiene coleta No confías en mí ¿Quieres que te lo deje más caro entonces a precio de mercado? No confío en tú Porque tú no tienes ni coleta ni pego Filip, vámonos Muy bonito Pero no seas fuerte Riendose de los calvos Yo me he reído En fin Espera, espera Calvo, calvo, calvo Hostia, ha todo bien en robo el coche, dice Aunque no seas el coche robado Lo pegamos Pero no es este de aquí Pero estás nudo Corre, corre Cojelo, cojelo Vale Le he robado el coche todo, viento Que sí, que sí Que lo han robado de verdad Tú, tú Creo que tengo tu coche ¿Cómo? A ver, ¿está cerrado? No, no, está abierto Ah, pues entonces no mi coche Porque lo he cerrado, a ver ¿Cómo? Esto que... Que lo he cerrado antes de que se lo llevara O sea, luego de lo que se llevara En plan, porque... Que sale, pues que no entre Que atracan a nuestra hermana Vale ¿Ya tienes a John o no? Vale La cual de atracar Tengo que decir Ah Que hemos cogido uno El que parece tu coche Y el otro, pues mi coche Y... pues Ha sido uno con mi pistola Y lo ha parado Bueno, es que ni salido Estamos en el parking Ah, para ver Manda Ubi, tú que manda Ubi Ya, ya te he mandado Ubi No me dejo Problema Eh, dime, dime No tengo coche ya Se me ha roto Joder Eh, ¿tienes dinero por eso? No, das miedo, papas ¿Qué pasa? Tú, tú, pero me vienes a buscar ¿Qué? ¿Qué me ha roto el coche? ¿Cómo que? Pues sí, sí, sí ¿Cuando te has ido O aún funcionaba? Sí, pero ha tirado dos metros Bueno Ha tirado medio kilómetro Y se ha parado Bueno Pese me matando de un tiro Por robar el coche Al tipo ese Me cago en A ver si es de la oficina De correr Ya, ya Ya está más tranquilo Me lleva Hombre, me lo odio A ver He hablado con él A punta de pistola ¿Pero y qué hace con pistola? Es ilegal tener pistola, ¿no? No sé, pero A ver Es que Entonces Me sale un tipo Tiene una camioneta De correos Y me apunta con pistola Pero yo No estaba entendiendo ¿Una prank? ¿O qué? No sé Estoy bien Pero El tipo se ha dejado aquí Los dos coches ¿Pero qué te ha dicho? Creo, ¿eh? Tú, tú Le coge Le coge Le coge El camion de correos Y me voy El rojo O el otro El rojo, el rojo Hoy se trabaja, ¿no? Que me voy a quedar pobre Hoy Teníamos pensado Ir a conocer gente Y me cuelga Me cuelga Me cuelga Me cuelga Me cuelga ¿Qué quieres? ¡John! ¡John! ¡Joder! Con una conmoción Fili, me estoy boca abajo Se me ha tumbado el coche ¿Cómo? Mierda Se me ha tumbado el coche Podéis pasarme a buscarlo Sí, sí, ya voy Pasa Obi al Toby ¿Por qué? Ya tengo coche, eh, yo Pues pasa Obi Quedamos en un lugar Yo qué sé Al gym, al gym Vamos al gym Vale Toby al gym Pero bueno Le he tirado a la motito A ese tontito Está en el suelo ahí Mira, mira qué motito tan muero ¿Has visto esa moto? Nah, no es buen de rejar Venga Dos, tres Lo pongo a bailar en la pelúa Tú, 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 Phil, 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 Phil Chao, chao, toky, toky Las máscaras y eso To, 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 Phil, Phil, to, Phil De un puñetazo ahí al loco Que se lié ¿Qué pasa, Tobi? El músculo de... Nos inventamos unas cosas tontas Y nos empezamos a dar de hostis ahí Hay que hacerme una... No Sí, sí, sí ¿Qué es Phil? No Phil, Phil, Phil Te digo, te digo Phil, ¿dónde vamos al boli? Y te doy una hostia Y tú también otra Y nos amamos a hostia todos Pegar a alguien A ver si te sigue ¿Dónde está Tobi? Mi tío, no me opongo ¡Ole, ole, ole! Madre, madre Me estoy haciendo el lío con las manos, ¿eh? Puedes hacer la de meter un puñetazo Y irte corriendo Hazlo tú No, yo no quiero liarla Tú quieres liarla Yo no, yo Ahora quiero ir ahí Bailar Tú eres el cómplice, ¿eh? Tú eres la mente del plan, ¿eh? O sea ¿Quién? Mira, mira Sí, está pasando, está pasando ¡Abre, abre, abre! ¡Pare, pare, es que a Karen ¡Apata! ¡Apata, tío, que arte, carajo! Dale, dale, compa Venga, 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 poné las pares Dale, porritas Dale, porritas Si no, consagra, andaluza La que se está liando, ¿tú? Nada, que al final han mirado los picoletas Porritas, pon las pares ¡Pon las pares, pon las pares! Yo no hay andaluz, yo sí queréis Si tú quieres reggaetón Reggaetón, yo te doy ¡Ole! ¿Qué es el zapateo? Sí que se puede ver, ¿eh? Si tú quieres reggaetón ¡Vámonos, vamos a pegarlos! ¡Vámonos, vamos a pegarlos! ¡Vámonos! 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 ¡A por los picoletos! ¡John, John, John! Esta es la tuya, esta es la tuya, John ¡Venga, está la tuya! ¡Vamos! Eh, dime, dime Que se, se ha liado, se ha liado Ven, ven, mira, mira, mira Sí, sí, que John está en la cárcel ¿Cómo? Que sí que me ha llamado ahora ¿Ves aquella de vestido rojo y negro pelo azul? ¡Se la hace ni ni permiso! ¡Se la hace ni ni permiso! ¡Se la hace ni ni permiso! ¿Toma? La conocimos, es hace unos días ¡Vente, vente! ¿Y dónde vamos? ¡Hostia! Oye, ¿tienes comida o algo? Eh, creo que no Porque me han atracado 80 veces pindiendo hacia aquí ¡Ah, no, pues sí! ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, dame un pano o algo ¡Hostia, hostia, hostia! Vamos a morir, vamos a morir todos ¿Están disparando aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tobi, corre! ¡No mires atrás, no mires atrás! ¡Corre, corre, corre, Tobi! ¡Tobi, corre, corre, Tobi! ¿La camiseta? ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¿Dónde está Fiolim? Lo tengo que saludar No lo sé No me vea que se habrá ido ahora ¡Violim se la han llevado de rehén! ¡Hostia, se están pegando a tiras! Se están pegando, tío Toma, ya ¡DAME VENENO! ¿Qué tal me he tirado a la cárcel? Me han dicho No, no, ya está, ya está Era del servicio penitenciario Me cago en la puta Cuando se le ha dado puñetazas con las policías Yo he sido el pringado Tonto No lo que se ha ido de tiros, ¿eh? Alguien ha muerto ¿Cómo? ¿Ya has visto? Ahora en el parque este Había unas persecuciones Había unas persecuciones ¡Qué madre! Hay un tiroteo aquí, tante mío Sí, sí, pero también, ¿eh? Muy bestia el tiroteo que había aquí ¿Quién? Un senpai ¡Esa! ¡Escucha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! No, 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 no 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 En fin En fin En fin Pierde el estado En fin ¿Por qué va a pasar? No lo sé Es que le hagas pegar a las mujeres Me gusta, sí, me gusta A mí también me gusta cogerte, bebé ¿Te gusta el Toxin, bro? A ver Joder, toma O me gustaría A ver ¡Comba! Hijo de puta Ven La chupa, bro, la chupa Abuela la chupa Oye, 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 oye Tobi, Tobi Dime Primero lleva a este tío A comprarse un vehículo Eh, vale Vamos Vamos a comprarte un coche Cuidado, cuidado Que viene Que te crees Que te crees Que te crees Oye 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 Perro, perro Eh, eh, perro, perro Eh, eh, eh Parro No, no, no ¿Por qué te han avisado de la concha? Tengo cinco años para venir aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Están aquí deteniendo a alguien delante de mi coche? No puede salir Se pegan, se pegan No La recontra puta Perdió la consciencia Eh, pero ¿por qué? Bueno, ¿me lo apartan o qué? ¿Por qué está muerto? No sé Señorita Creo que se ha quedado loco Del puñetazo que le ha dado Creo que Sí Ah, ¿cómo? Que lo merezco A lo mejor no come el bebé lo suficiente ¿Qué ha pasado? Se murió ¿Alguien es médico? Se sale siete meses en el sim Por favor Comprimamos Ya salgo ¿Tienes coche? Aparta, pringados ¿Tienes coche? Joder Creo que ya no Pide Pide que te lleven Pide que te lleven Vale, sí que tengo Sí que tengo Y no pide que te lleven a la eje central Vale, sí que tienes Vale, vale Dime Eh ¿Me venís a buscar? ¿Cómo? Sí, me puedes venir a buscar Yo no tengo coche Que me lo ha requisado el mecánico ¿Me puedes llevar a los horeros, por favor? Claro, súbete ¿Usted es basurero? Sí, sí Yo de hecho también me dirige ahí Ahora Pues mira Un compañero Pues sí Tú, ostras ¿Cuántas experiencias tengo que tener para ascender de recluta? La verdad, no lo sé Vale Bueno, pues muchas gracias, eh Eh, vale Muchas gracias, eh Vale No se ha comparado yo en un coche Sí, pero se le ha pinchado la rueda al minuto 1 Es que es una mierda Ya lo verás Es una mierda Pero Y de en coches separados Que para eso tiene coche ¿Cómo? Que mejor ir en coches separados Porque siempre es el día ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Pero 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 Se ha muerto ¿Pero qué? ¿Vamos al hospital o que se pudra? Vamos, vamos, vamos Vamos Te lo he marcado No sé Tengo que tener ¡Ostras! Volví a apretar Volví a apretar la jefa sin truco Joder ¡Apretar la jefa sin truco! ¡Apretar la jefa sin truco! ¡Apretar la jefa sin truco! ¡Apretar la jefa! ¡Apretar la jefa sin truco! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!